¿Qué es un posicionador de bebé? Un posicionador para bebés es un dispositivo diseñado para evitar que un bebé se caiga sobre su estómago mientras duerme. Por lo general, incluye un tapete con cojines o cojines en cada lado para mantener al bebé en su lugar durante la noche o a la hora de la siesta. Las organizaciones de seguridad del consumidor y algunas agencias gubernamentales advierten a los padres que usan posicionadores de bebés sobre el riesgo de asfixia de los productos. Algunos posicionadores han sido retirados del mercado, y se ha advertido a los fabricantes sobre las declaraciones médicas sobre productos sin pruebas científicas. Un posicionador de bebé en forma de cuñacabe debajo del colchón o dentro de una cuna, para levantar la cabeza del bebé mientras duerme. Los fabricantes afirman, que estas herramientas abordan la enfermedad de reflujo gastroesofágico y podrían prevenir la regurgitación de la leche materna o la fórmula. También dicen que este tipo de posicionador para bebés puede ayudar a un bebé a dormir más profundamente cuando sufre de una apnea de frío, cólicos o sueño, una afección marcada por los periodos en que un bebé deja de respirar. Los grupos de seguridad del consumidor dicen que estas afirmaciones son infundadas y que los posicionadores de cuña para bebés pueden ser peligrosos. Informan de casos en los que los bebés se caen de la cuña, lo que podría caer sobre ellos, impidiendo la respiración. Un cambio en estos posicionadores para bebés también podría atrapar la cara de un bebé entre la cuña y el costado de la cuna. El posicionador para bebés estilo cojín o cojín pretende evitar que los bebés se caigan sobre sus estómagos mientras duermen. La investigación médica encontró que el riesgo de síndrome de muerte súbita del lactante, SMSL, aumenta cuando los bebés duermen boca abajo. La mayoría de los expertos recomendaron colocar a los bebés boca arriba al acostarse durante el primer año de vida para reducir el riesgo de SIDS, que es más frecuente en los primeros cuatro meses después del nacimiento y la principal causa de muerte infantil. Este tipo de posicionador para bebés también podría ser peligroso, según las agencias gubernamentales de protección al consumidor. La cara de un bebé podría quedar atrapada contra el refuerzo y restringir la respiración, informan estas organizaciones. Las afirmaciones de que esta forma de posicionador para bebés reduce el riesgo de SIDS son infundadas, según revela la investigación, y pueden representar un mayor riesgo de asfixia. Los padres de los recién nacidos han usado posicionadores caseros para bebés durante años para mantener a los bebés seguros durante la noche. Una toalla o manta enrollada crea un posicionador para bebés para mantener a un niño boca arriba o de costado mientras duerme. Envolver envolviendo a un bebé de manera segura en una manta también puede evitar que se vuelque durante la noche. Las mantas de seguridad se pueden comprar con una cremallera que evita que la manta cubra la cara del bebé. La comunidad médica aconseja no colocar nada blando en la cuna de un niño que pueda aumentar el riesgo de asfixia. Los expertos recomiendan un colchón de cuna firme con una sábana bien ajustada sin animales de peluche, almohadas o mantas. Los bebés deben vestirse con pijamas calientes y dejarse al descubierto, aconsejan, para reducir el riesgo de asfixia o SIDS.